¡Todo! Estamos por anunciar al tercer acto que se mete entre los cinco mejores. ¡Adelante, Sergio y Chupito! Así es, Luis Salgado y Ubil de Imperio ya están entre los cinco mejores. Aquí me encuentro con el compayazo, con los pelillos de Culiacán y Gusfer, el rey del corrido gay. Voy a decir cuál de ellos tuvo el apoyo del público en casa para meterse entre los cinco más votados. ¡El que el público eligió para que se meta entre los cinco mejores de la temporada! ¡El que sigue en carrera para ganarse esos 100 mil dólares! ¡Es el compayazo! ¡Mucho calentro! ¡Mucho calentro! ¡Mucho calentro! Me pusiste bien nervioso, mano. ¿Por qué? Porque ahorita y que después del corte, que después de Cristian y uno ya está sudando allá, ya... Pero la neta... ¿Qué le querías decir a los que votaron por ti, John Payaso? Gracias, hijos de su... Por favor, pórtate bien, compayazo. ¡Ya estás entre los cinco mejores! ¡Vas a sentarte de aquel lado junto a Luis y Humilde Imperio! Y ahora voy a llamar al grupo, al grupo de los tiernos de la noche. Ellos son Terra Benjamin, Samuel Gaitán y Viridiana Sandoval. Terra Benjamin, la Little One. Yo presenté una canción en español. Nunca la había hecho. Siempre canté en inglés. Las desafinadas que se mandó también, ¿les aplausos de pie o eso no? Respeto su opinión, pero yo sentí que yo hice muy buena presentación. Estoy muy orgullosa y recuerda que así aprendemos a ser mejor y tomamos todo para aprender en la vida. Samuel Gaitán, el Cubo Rubik's. En la final presenté un acto que se llama la Torre de Cubos. Agarré a alguien del jurado VIP para que escogiera una carta. Empecé a mezclar los cubos. Y lo que se armó en la Torre de Cubos fue lo que seleccionó la carta del jurado VIP. Me di cuenta cómo era el truco. Yo pienso que eso me va a ayudar a crecer como mago y tener más cuidado. Ahora me queda esperar que la gente en mi casa no hayan descubierto el truco. Y me hayan dado el voto para convertirme en ganador de Tengo Talento, Mucho Talento. Viridiana Sandoval, la princesa de Tierra Caliente. Tierra que por donde voy, encuentro amigos. Cuando estaba cantando en el escenario, me sentí muy segura y contenta de estar en la final. Y di lo mejor de mí. Mira, preciosa, yo si te veo no nada más ganando, sino triunfando en la vida, haciendo discos, ganando igual. Yo no sé si me vea ganando o no, pero triunfando sí. Pero ojalá lo pueda hacer ganando, Tengo Talento, Mucho Talento. Y confío en la gente. Y estamos aquí con un grupo del cual de verdad nos hemos encariñado muchísimo. Uno de ellos sigue con posibilidades de ganar y meterse en el Top 5. Don Cheto. ¿Cuál les gusta a ustedes? ¿Qué les diría? Yo les diría a los tres que sigan por ese camino que tienen. Tierra es muy chica y tiene mucho, mucho que aprender. Samuel, con tu magia. Muy padre. Cada vez vas a ser mejor. Me encantó a mi mamá. ¿Quieren que les diga ya cómo fue el truco? ¡No, ya cállate! Nadie supo. En la casa nadie supo. Te lo juro que no. Mis hijos están felices. Toda la familia. ¡No, ya! Espérate, Pepe. Déjame. No, Pepe, deja que Mario Bros. siga con la imaginación. Y Viri, 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 Van Man. ¿Qué te digo? Que lleven la bandera de tu tierra tan bonito y tan bien representada. ¡Qué bonitas palabras! Muchas gracias, Don Cheto. Te veo casi triste, mi reina. ¿Estás bien? No estoy triste, estoy nerviosa. ¿Segura? Segurísima. ¿Por qué? ¿Por qué nerviosa? ¿No crees que vayas a pasar o qué? Pues, esta competición está llena de talentos y, pues, llegar hasta aquí es un gran logro, pero nos hemos encariñado mucho con todos. Sin duda, se ha hecho una gran familia. El público ha decidido que el cuarto acto que se mete entre los cinco mejores, el que sigue en competencia, va a ganarse hoy estos 100 mil dólares. ¿Quieren? ¿Quién va a pasar? ¿Quién? 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 gran logro para mí. Muchísimas gracias. ¡Arriba, Guerrero! ¡Arriba, Guerrero! Pasa a sentarte al lado de los cinco mejores. ¡Ay, ay, ay! Solamente me quedan tres participantes y un solo pase a los cinco mejores. El grupo de los chamacos con talento Francisco García, Emanuel Peralta y el Chicken Little. ¡Y se los digo! ¡Al regresar!